Pienso Oh 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 Cantaré Oh 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 De blue, de pinko de blue Felice, visar el azul Y volando, volando feliz Yo me encuentro más alto, más alto que el sol Mientras el mundo se aleja de paso de mí Una música dulce tocará sólo para mí Volare Oh 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 Cantaré Oh 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 De blue, de pinko de blue Felice, visar el azul De blue, de pinko de blue Felice, visar el azul Pirámela Esa niña que yo quiero Pirámela Esa niña que me muero Pirámela 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 Esa niña que yo quiero Pirámela Esa niña que me muero Pirámela Pirámela ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! ¡Venga para las manitas! ¡Venga! ¡Venga María, vaya! ¡Venga María, vaya! ¡Venga para arriba! 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 cantaré, que solo vivo enamorarte, que solo vivo enamorarte, me enamoré de esta rumbata gitana, que ya se pueda bailar, baila, 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 bailame, esta rumbata gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, esta rumbata gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, esta rumbata gitana que yo siempre cantaré. Joby, Jova, cada día yo te quiero más Chobi, 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 Choba, cada día yo te quiero más Y si amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Caballo la ven semana, porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Y si amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Amor de cumpleaños, amor de mes pasados Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tener perdón de Dios Corré mi vida en la fortuna desde ti Corré de ti no tendréis aparado Lo mismo que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no te encuentro sin de nada, lo mismo que a ti Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prenda, mi vida sí Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prenda, mi vida sí Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prenda, mi vida sí Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prenda, mi vida sí Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así